Que no se acabe, que el party no se apague Que estamos quieta y el cuerpo ya lo sabe Que no me hable, no me matamos en calle Y no fuimos en una Quitamos, papi Quitamos, papi Quitamos, papi Quitamos, papi Quitamos, papi Quitamos, papi Ilegales Andamos heavy, siempre heavy Andamos bueno, todo, 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 todo Hey, oh, heavy Somos la sensación de bloque, quiero, de tele En su radio, aunque en todo el party Siempre he convenado por parte Mami, wow Ni cuanto usan Quiero ver todo el mundo con la mano arriba Celebremos el momento, celebremos la vida Damos vida, pasado del nido Ilegales en tu radio, repen la voz Que no se acabe, el party no se apague Que estamos quieta y el cuerpo ya lo sabe Que no me hable, no me matamos en calle Yo fuimos en una Quitamos, papi 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 Quita, la, 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 la Quita, 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 la, 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 la No puedes alimentar Yo sigo montando este vuelo A esta altura envidioso no veo A esta altura turbulencia no siento Andamos de fiesta, andamos sin miedo Los siglos cruceros por el mundo entero Por la gracia de Dios yo no me freno Soy un guerrero en busca de nemo Mi felicidad está primero Aquí no hay grupo para los géneros Que ni te critiquen y no me mantienen Yo vivo mi vida y no la de ustedes Que no se acabe, que el party no se apague Estamos en fiesta, el cuerpo ya lo sabe Que no me hagan problemas, estamos en calla Yo sigo en pulga, estamos rapi Estamos rapi, estamos rapi Estamos rapi, estamos rapi Somos rapi, estamos rapi Estamos rapi, estamos rapi ¡Sienta la luz!